Ya, 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 ya Buah, qué es lo que está pasando Bebé yo creo que ahorita lo que te está pasando es karma No, o sea Mira bebé chita, cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca Estos resultantes Ya, 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 ya Es sin más duro, es inseguro De quien te hable yo, adivinas tú estoy seguro La dinastia llurones tiene rey y las razones son Otra vez ha llorado, otra vez hojas plantado Digo aquí te vi no que eres pura lloradera Yo percibo un hombre muy débil Pero no te puedes poner a gritarle así a una mujer Yo veo una boca decepcionada Hermano, con todo respeto, espero no te vayas a molestar ¿Crees que influyó lo que yo te pregunté de la diferencia de edad? ¿La pregunta para quién era? ¿Era para mí? No me importa El karma que llega hasta el alma Y es la mejor arma Te pega y te desarma Pero calma, cuéntanos desde tu alma Mira, yo he tenido dos novias La primera me engañó a las 4 de la mañana La segunda, creo que a nadie le gustaría que se fueran a Cancún Y te engañaran por allí Sin llorando, amor y Carmen Cuéntanos qué te pasó ¿Qué te pasa, chavo? ¿Qué te pasa, chavo? ¿Te lloras, te quiero? No, 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 chavito Chavito, chavito, chavito ¡Pero Dios te tiene que estrenar! ¡Cállate! No me importa Callate la boca No me importa Callate la boca Callate la boca So sé que eres una persona de buen corazón Y están logrando lo que ellos querían Sacarte de tus casillas ¿Sabes qué? Así que callate la boca ¡Cállate la voz!